Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo Otro día más acá en la venta con la argenica Hoy, cómo fijar una línea ya sea de beta, de gupi, de lo que ustedes quieran Genética, chicos, genética la genética es lo que domina el mundo de la cría selectiva y vamos a explicarle hoy cómo fijar una línea, sabiendo cómo fijar una característica en cualquier pez que le sirve para todos, para todos los peces así que, acompáñenos que va a ser un temón muy, muy bueno y antes de nada, quiero agradecer a todos los que se van suscribiendo, que ya estamos llegando a los 31.000, muchas gracias a todos estamos a pasito, faltan 80 y pico de suscriptores, muchas gracias muchas gracias a todos los que se suscribieron saben que es gratis, chicos, suscríbanse y activen la campanita así cuando subimos un video YouTube les notifica y saben que hay un nuevo video acompáñenos que esta información es muy, muy buena bueno, como este tema es muy interesante, lo que les pido es dos cosas, tengan paciencia presten atención pueden rebobinar el video y volver a ver, agarren lápiz y papel porque está re bueno bueno, lo que vamos a enseñaros es cómo fijar una línea sabiendo cómo fijar una línea podemos hacer nuestras líneas propias por ejemplo, tengo una línea roja que la cola es cola de espada parece una pica la de las cartas miren, acá sí queremos que esa característica se fije en toda nuestra línea que todos nuestros peces tengan esa cola ¿cómo lo hago? es la gran pregunta bueno tengo un cuadrito mágico que se lo voy a mostrar es este este cuadrito explica cómo en dos pasos hacer cualquier línea lo único que necesitan es paciencia perseverancia y calmar la ansiedad porque es fundamental casi todas las características que a nosotros nos interesan son recesivas entonces cuando crucemos el primer macho con la primera hembra en la primera generación no va a salir lo que estamos buscando y ahí es cuando la gente desiste de criar y abandona dice no, esto no es para mí no sirve o esto no me gusta bien lo que tenemos que tener en cuenta es cuando nosotros tenemos un pez con una característica deseada y lo cruzamos con una hembra que no tiene la característica deseada seguramente la característica es recesiva si es recesiva en primera generación no va a aparecer pero el 100% de los hijos va a tener la característica intrínseca o sea hay un gen con esa característica y un gen con la característica del otro pez obviamente se va a expresar la del otro pez pero esos hijos son portadores de la característica deseada nuestra a ver si se entiende cada pez tiene dos tiene una característica que va fijada por dos genes uno de mamá y uno de papá por ejemplo si la característica de la cola de espada que es recesiva va a tener dos genes así y los genes dominantes van a ser así o sea la cola común va a ser así cuando nosotros cruzamos un macho con la espada con una hembra con la no espada en la primera generación vamos a tener hijos heterocigotas un gen dominante un gen recesivo heterocigotas un gen dominante un gen recesivo heterocigotas un gen dominante un gen recesivo y heterocigotas un gen dominante un gen recesivo esto quiere decir que la distribución de los genes se hace como propiedad distributiva este por este este por este este por este y este por este ¿sí? entonces el 100% de los hijos van a ser portadores del gen cola de espada bien una vez que nosotros tenemos hecha nuestra F1 sabiendo que portan el gen cola de espada ¿sí? tenemos que seleccionar lo que sea más parecido con la cola de espada ¿sí? mirar muy bien los radios de la cola que los radios centrales sean un poquito más largos ¿para qué? para así asegurarnos que cuando hagamos la F2 van a salir igual van a salir ¿por qué? porque la primera ley de Mendel dice que de un cruce de dos peces X o dos ejemplares o dos individuos ¿sí? la primera es la ley de la unificación toda la primera F1 va a ser igual al dominante o sea a la cola que no es espada por eso son todos igual a este pero van a tener intrínseco el otro gen y la segunda ley de Mendel es la ley de la unificación se distribuye se distribuye los genes de tal manera que te quedan 25% igual al padre de la niña o sea el con la espada 50% igual a la F1 y un 25% igual a la madre o sea vamos a tener cuando elijamos cualquiera de los hermanos por hermano para cruzarlos entre sí un 25% de peces exactamente como nosotros queremos un 50% igual a la F1 que eso lo vamos a descartar y un 25% igual a la madre que también lo vamos a descartar aunque sea buena podemos usar para otra línea pero para esta no nos va a servir bien ¿qué quiere decir fijar una línea? quiere decir que logremos obtener ejemplares con los dos genes que buscábamos cuando veamos en este 25% machos y hembras que presentan la cola espada quiere decir que tienen los dos genes ¿sí? con la espada ¿está bien? ¿qué va a pasar cuando crucemos dos ejemplares con los genes con la espada? propiedad distributiva este por este va a dar con la espada este por este va a dar con la espada este por este va a dar con la espada y este por este va a dar con la espada o sea el 100% de los hijos van a ser con la espada ¿cuándo obtenemos ese resultado? recién en F3 en F1 partimos la diferencia todo va a ser igual a la madre sin cola espada pero vamos a guardar el gen en F2 vamos a tener un 25% de algunos ejemplares con la cola espada ¿sí? y haciendo cola espada por cola espada ya el 100% van a tener cola espada ¿hasta ahí? ¿vamos bien? bien entonces cuando hagamos este cruce por ejemplo mi macho es halmón placat y tiene cola espada no voy a buscar una hembra halmón crom o cola de velo o cola doble no voy a buscar una hembra halmón placat ¿para qué? para que en F1 la totalidad de las colas sean iguales ¿sí? no pierda la división de radio no pierda la forma ¿sí? aunque en F2 me aparezca con la forma de espada ¿sí? pero me va a ser mucho más fácil llegar a la cola espada en F2 que si lo cruzo con un halmón por ejemplo quizás la multiplicidad de rayos no me haga llegar nunca a la cola de espada si lo cruzo por un betail esa cola caída quizás haga que no se note la cola de espada ¿sí? ¿qué podemos hacer para mejorar o para acrecentar la cantidad de cola de espada hay dos caminos el primero sería repetir el desove ¿sí? hacer el desove una vez que tenemos la F1 al mes del F1 cuando esto empieza a repetir de afuera volver a repetir el desove así tenemos más ejemplares F1 ¿sí? y los ejemplares F1 de acá los podemos cruzar con los ejemplares F1 de acá y también los podemos cruzar entre sí entonces podemos hacer más cruces F1 por F1 y el resultado F2 el 25% va a ser cola de espada entonces vamos a tener más cola de espada en el resultado ¿se entiende? y algo que se usa mucho pero hay que tener mucho cuidado es la retrocruza la retrocruza es buscar la mejor hembra en F1 sabiendo que porta el 50% del padre con la espada y retrocruzarlo con el padre la retrocruza te va a dar el 50% de peces con la espada guay ¿eh? que no es moco de pavo pero acá podemos tener algún problema ¿sí? porque vos tenés macho con la espada hembra normal los hijos tienen todos 50 y 50 elegimos la mejor hembra ¿sí? la mejor hembra busquemos en forma que sea más estandarizada que abra 180 grados que tenga bien los radios de 1 a 4 la dorsal que tiene para adelante exactamente igual que el padre y lo vamos a cruzar por el padre en esta retrocruza el padre el padre tiene dos genes uno de papá y uno de mamá ¿sí? y esta hembra tiene un solo gen recesivo que puede ser o el del padre de este o el de la madre ¿sí? entonces cuando hacemos la cruza la retrocruza va a pasar esto este por este va a dancer con la espada este por este va a ser con la espada este por este va a ser cola normal y este por este va a ser cola normal un 50% va a ser cola normal dentro de ese 50% va a haber un 25% en el cual repita el gen del mismo ¿sí? el mismo gen de la cola de espada y eso te puede dar un ejemplar maravilloso o te puede dar un ejemplar con problemas porque puede arrastrar problemas de más arriba o no o te puede traer al abuelo del cola de espada que el abuelo nuestro es un semi-mahachay y 16 generaciones para arriba hay un mahachay así que esto es muy bueno chicos apréndanse este cuadrito este cuadrito les puede salvar la vida para hacer estas líneas ¿sí? recuerden que las características recesivas saltan una generación si lo queremos hacer con una característica dominante es mucho más fácil por ejemplo tengo un macho amarillo pero yo quiero que la línea sea roja pongo una hembra roja y en F1 ya el 100% de los peces van a ser rojos ¿por qué? porque la ley de Mendel dice que para que se exprese el gen dominante con que haya un solo gen dominante se va a expresar o sea se puede expresar homocigota dominante o heterocigota pero para que se exprese recesivo siempre tienen que estar sí o sí los dos genes recesivos es un poquito más de información no necesitan saber genética con seguir el cuadrito se van a dar cuenta si es dominante si es recesivo por la F1 ¿sí? si hacen un cruce de un macho con las características que queremos por una hembra y en F1 ya aparecen las características que queríamos esas características son dominantes ¿sí? ¡Vamos! queremos formar en este 2023 los mejores criadores del mundo chicos queremos que Metaculo Argentina ¿sí? siga aportándoles a todos los criadores el granito de arena ¿sí? de la genética para que ustedes puedan mejorar su calidad de peces puedan llegar a tener peces estandarizados puedan competir puedan criar los mejores y tener la mejor calidad de peces así que nada sin más nos despedimos hasta el próximo video les agradecemos su like y nada y gracias a todos por el apoyo incondicional al canal nos vemos en el próximo video acá en la Metaculo Argentina chao ¡Gracias!